en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino He acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvo En el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más civil Obligado se hace fuerte Prefiero caer luceando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no sepa Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo No me salen Las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y le haga un guiño A este presente que no avanza Prefiero caer luceando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir Ya estamos Gerardo Hola, buenas noches Bueno, tenemos un comienzo medio accidentado No nos podíamos No me podía conectar Buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Compañías El programa de Daniel Martínez Hoy, como todos los martes, jueves y viernes Nos vamos turnando Los distintos profesionales del equipo Mandame una señal Gerardo Si está saliendo todo bien Mi nombre es Noemí De Vito Y bueno Vamos a arrancar esta noche Hablando de los pensamientos negativos Esto que tan frecuente se escucha en las terapias Estos pensamientos muchas veces automáticos Que vienen a nuestra mente Y que nos cuesta modificar Y nos distrae Y nos enrieda Y nos impide avanzar en lo que queremos avanzar Y vamos a empezar diciendo entonces Que los pensamientos negativos O las creencias Como suele llamarse Las creencias pueden ser positivas o negativas Y las creencias básicamente son ideas Son pensamientos Son referencias que nos permiten interpretar la realidad Porque lo real es que no respondemos a la realidad Sino a cómo interpretamos la realidad Siempre doy este ejemplo Si voy por la calle Perfecto Si voy por la calle Y me cruzo un perrito Eso me va a llevar a ¿Qué idea tengo yo de los perros? Si, no sé Si de chica me mordió un perro Probablemente este evento Interpretado a la luz De mi experiencia Me va a provocar temor Y probablemente pase con miedo O cruce a la otra calle Como para no cruzar Evitar el perro Y por el contrario Si tuve una buena experiencia Si tuve una mascota Cuando era chica Que me daba mucho amor Y la quería mucho Bueno Me voy a acercar a ese animalito Con amor Con tranquilidad Entonces todo va a depender Cómo interpretemos la realidad De acuerdo a nuestras vivencias A nuestras experiencias A lo que nos dijeron Por eso también Las creencias Están relacionadas Con los mandatos Porque va a depender De lo que escuché Desde niño Desde niña En mi casa De la infancia ¿Qué decían? ¿No? De los distintos temas De las distintas áreas ¿Qué decían? De la vida De la muerte Del dinero De la vida De los hombres De las mujeres Del sexo Es como que voy a tener Un listado De ideas De cada uno De esos temas Obviamente Esto no es consciente ¿No? Esto lo tengo Archivado En este programa Que voy grabando En la infancia Pero que básicamente Si yo pudiera Revisar Cada uno De estos temas Encontraría Una serie De creencias De instrucciones De las cosas En las que creía Mi familia Que no son realidades ¿No? Son justamente Interpretaciones Y nos aferramos Tanto a estas creencias Que muchas veces No vemos la realidad Para aferrarnos A una creencia ¿No? Por ejemplo He tenido Muchos casos De pacientes Sobre todo Mujeres ¿No? Algunos hombres Pero sobre todo Mujeres Que por eso Creían feas Creían que eran feas Y realmente Mujeres hermosas Pero realmente ¿No? Y entonces ¿Qué pasa? En algún momento Por algún motivo Creyeron eso ¿No? O alguien se los dijo O se los hizo entender La realidad es que Esta era una creencia Y entonces Desconocían ¿Qué sé yo? Si alguien les decía Algo lindo O Las halagaban Por algo Pensaban Que el otro Se estaba equivocando Que no Las había mirado Bien Que seguramente Estaban pensando En otra mujer Y no en ellas O sea Esto es Desconocer La realidad Simplemente Para confirmar Mis creencias Porque estas creencias Es como que forman Mi marco de referencia ¿No? Es como voy A mirar el mundo Como me voy a parar Frente al mundo Entonces Por eso Muchas veces Tienen Tanta fuerza En nuestro interior Estas Estas creencias En principio Es Tiene que ver Con todos los mensajes Que he escuchado A lo largo De mi infancia Mensajes Que ya sabemos Pueden ser Mensajes Verbales Pero también Pueden ser Mensajes No verbales Por ejemplo Una madre Que sobreprotege ¿No? Que a lo mejor Le hace la tarea Al niño Cuando el niño Lo puede hacer O que Tiene No sé Diez años Doce años Y Le sigue poniendo La ropa Este El mensaje De esta madre Sobreprotectora Sin decir Nada Es Lo hago yo Porque vos No podés Entonces De alguna manera Este no podés Queda grabado En la mente De ese niño Y ese finalmente Es el mensaje Que queda grabado Entonces Estos mensajes Que fueron externos En algún momento Se internalizan Es como que De escucharlos Tanto tiempo En algún momento Ya Los tengo incorporados Los tengo Introyectados Y entonces Ya no necesito Que nadie Venga de afuera Y me diga Vos no vas a poder Sino que Directamente Ya lo tengo grabado En mi programa Ya me lo creo yo Entonces Probablemente Repita Esto Que en algún momento Grabé Quiero conectar El Facebook Como empecé Un poco Desprolijo Este Así puedo ver Los mensajes Bien Entonces Decía Estos mensajes Que fueron externos En algún momento Pasan a ser Internos Y ya los tengo Dentro de mi programa mental Entonces Ya quedan Incorporados Como diálogos Internos Bueno No puedo conectarme En Facebook Tampoco La tecnología Está un poquito Este En contra Parecería Hoy Bueno Después lo voy a A ver Si Si lo puedo Mejorar Estos Estos Son los diálogos Internos ¿Qué son los diálogos Internos? Estas conversaciones Interiores Que De alguna manera Tengo conmigo mismo Que tienen que ver Con estos diálogos Que venían Desde la afuera Pero que ya los tengo Incorporados Entonces Ya me los creo yo No hace falta Que nadie venga A decirme Estas cuestiones Sobre todo Negativas ¿No? Porque estas Decíamos Estas creencias Estas ideas Muchas pueden ser Positivas Muchas pueden ser Potencializadoras Quiere decir Que nos potencian A crecer Vivir Desarrollarnos Pero otros De estos mensajes Pueden ser Negativos Limitantes No nos olvidemos Que los que nos Programan son Los padres Abuelos Tíos Hermanos Maestros Todos seres humanos Con limitaciones ¿No? Entonces Seguramente También Nos trasladan Parte de sus Limitaciones Entonces Estos diálogos Internos Muchas veces Son negativos Implican Una desvalorización Puede haber Como una Una pelea Interna Dentro de nosotros Por ejemplo Un niño Que se ha criado En un ambiente Donde sus padres Viven discutiendo Un ambiente De violencia Es probable Que tenga Grabado En su interior Un diálogo Interno De pelea Permanente Entonces Es como que Pelea Continuamente Consigo mismo Esto sería Como que Tiene incorporado Un circuito De combate Interno Un circuito De pelea Interior Esta pelea Que en un momento Estuvo en el afuera Ahora La tiene En su interior Entonces Bueno Habrá que revisar ¿No? Cuando uno es adulto ¿Cuáles son Estas creencias Negativas Que quizás No son propias Pero que Seguimos manteniendo A pesar De que ya Tenemos Determinada edad Y podríamos Empezar a revisarlas Nos aferramos A estas creencias Muchas veces También Por una cuestión De una lealtad Familiar ¿No? Esto es ser leales A la familia De origen Bien Entonces Hablábamos de que Estas creencias Pueden ser Potencializadoras O limitantes Y también Y también Vamos a ver Que hay Como algunas Preguntas También Que nos Hacemos Interiormente Que también Pueden ser O potencializadoras O limitantes Algunas 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 de las Creencias Negativas Pueden llegar A tener que ver Con la autoestima Por cómo Yo me veo A mí mismo ¿No? Puedo tener Entonces Esta idea De que soy Tonto Soy feo Soy Un poco Inteligente Este No puedo Resolver Las situaciones Soy débil En la depresión Por ejemplo Vamos a verlo Después Más en detalle Hay como Muchas creencias Negativas Pero básicamente Hay tres Creencias Negativas Que definen A una depresión ¿No? La primera Es una visión Negativa De sí mismo La segunda Es una visión Negativa Del presente Y la tercera Es una visión Negativa Del futuro Entonces Fíjense Cuánta negatividad Que hay en todo En este cuadro ¿No es cierto? Obviamente Que hay muchos Grados De depresión Pero estamos Hablando De Este Un cuadro Este De los De los más serios Les estoy contando Entonces Entonces Lo primero Que Estaría bueno Revisar Es Si yo pudiera Tener como Un listado De todas las Instrucciones Que hay en mi Cabeza En mi mente Si yo pudiera Revisar Mis conversaciones Interiores Mis diálogos Interiores En un primer Momento Y contestar Tengo más Diálogos Positivos En mi Interior O tengo más Diálogos Negativos Esa es una Primera pregunta Porque en realidad Vieron que hay Personas Naturalmente Más Positivas Que es como Que siempre Por ahí Le buscan La vuelta Y lo que puedo Aprender Y para qué Me habrá pasado Esto Y trato De encontrar Un aprendizaje En todas Las experiencias Y hay personas Que tienen Como una Tendencia Más Negativas Donde Justamente Ven Todo lo que Les falta Están centrados En las carencias Están centrados En la queja En En lo que Falta Esto es como Esta cuestión De decir Bueno ¿Cómo veo Un vaso Medio vacío Medio lleno? ¿No? Es donde uno Pone la mirada Y cómo mira Porque así como Mira esto El agua En el vaso Mira todo A su alrededor Se mira a sí mismo Y mira todo A su alrededor Con esta cuestión De Digamos Como anteojos Más oscuros Sería ¿No? De poder De ver todo A través de un cristal Más oscuro Y entonces Empezar a ver Todos los defectos Hay personas Que se miran A sí mismo De esa manera ¿No? Buscándose El defecto O buscándole El defecto A los demás Esto en realidad Es un juego Psicológico Algo que hemos Hablado alguna vez ¿No? Estas personas Que están Continuamente Buscando El defecto Es como El lenguaje Este Cotidiano Sería buscarle El pelo Al huevo ¿No? Siempre están buscando Lo que está mal Y nunca Reconocen Lo que está bien O nunca Felicitan A nadie Por algo Que hizo bien Sino que siempre Están Viendo Lo que no funciona Bien Quiero decir Que en el Facebook Mío De Daniel Martínez Me dice El contenido No está disponible En este momento Porque el propietario Solo compartió El contenido Con un grupo Reducido De personas Cambió Quien puede verlo O este se eliminó Lo digo Por si Y como lo actualizo No sé Cómo actualizarlo Lo decía Muy fácil Este Pero siempre Lo puedo ver Entonces no sé Por qué ahora No lo puedo ver No sé Cómo se actualiza Esto Bueno Veré después En el corte Si puedo hacer algo Pero me Suena raro Porque Podía verlo Dejamos muy largo El tema de apertura Bueno No sé Por el problema De Facebook De la música De mi internet Bueno Está bien Ya veremos Cómo lo podemos ver Porque el tema Es que si no No voy a poder ver Los mensajes Entonces Estábamos Hablando De En principio Revisar ¿No? Cuánto hay En mi mente De De positivo Y cuánto hay De negativo Y esto va a tener Que ver Mucho Con los modelos ¿No? Si yo he tenido Una madre Y un padre Negativo O una madre Muy negativa Y un padre Que no Que estaba ausente O que no se metía Bueno Evidentemente Voy a tener Una influencia De ese Modelo negativo Voy a Voy a tener Como una tendencia A mirar Todo Desde la negatividad Y Y el tema Es que Cuando una persona Tiene muchos Pensamientos Negativos Esto lo Lo manifiesta En En sus Emociones Y sus conductas ¿No? Porque los pensamientos En realidad Están en la base De las conductas Lo que yo piense O la creencia Que tenga Me va a determinar Determinada emoción Y después Y después Determinada conducta Quiere decir Que las personas Con Pensamientos Muy negativos Por lo general Van a tener Como una energía Que no es De las más Buscadas ¿No? En general Tratamos de Estar con Gente positiva De hecho Las personas Más positivas Son más Atractivas Socialmente Y las personas Negativas Y bueno Tienden a Alejar Justamente A los demás ¿No? Terminan Muchas veces Este Con pocos Amigos Este Con parte De la familia Que se los banca Y otro Que ya no se los banca Entonces Terminan De alguna manera Este Quedándose Solos Así que El tema Sería Ver Justamente ¿Cómo puedo Modificar esto? ¿No? ¿Cómo puedo Modificarlo Ahora de adulto? Porque Muchas veces No nos damos Cuenta De esto De los pensamientos De las creencias Que subyacen A nuestras Conductas A nuestras Emociones Y Entonces Resulta ser Que No somos Conscientes Esto surge Y afecta Como les decía Las emociones Y las conductas ¿Y qué? ¿Qué sería lo negativo? Además de esto que les decía De los pensamientos negativos ¿No? Además de esto que les decía De quizás Alejar a las personas Merman nuestros recursos Merman nuestros recursos Para Avanzar en la vida Para alcanzar Nuestros objetivos También El pensamiento negativo Disminuye Nuestras defensas Disminuye El sistema Inmunológico Porque esta Negatividad Afecta Nuestra energía ¿Vieron? Que la energía Las personas Tenemos energía Somos energía Y eso Se puede percibir Muchas veces ¿No? Cuando uno está Con una persona Negativa Muchas veces Puede llegar A sentirse Que le duele la cabeza Siente como la energía Pesada Que hay mala onda Es como que choca Con el otro Y el otro Siempre devuelve Algo negativo Entonces la energía Se percibe Se reduce Se reduce La energía Que nos protege Y entonces Estamos más expuestos A que nuestro sistema Inmunológico Baje Disminuya Y estamos más Abiertos A tener enfermedades Físicas Las enfermedades Tienen como este Este circuito Por otro lado Vamos a tener también Emociones negativas Y por otro lado También vamos a Atraer Hechos negativos Entonces Un primer análisis Sería este ¿No? ¿Cómo está Mi cabeza? Si yo pudiera Meterme ahí adentro Porque Para cambiar Este tema Para modificar Este tema De los pensamientos Negativos Una de las cosas Importantes Es Empezar a Practicar La auto Observación Sería esto De Mirarme Como si fuera Un observador Que pudiera ver O prestar Atención A lo que estoy Pensando A mi experiencia Interna En realidad Está bueno Como tener Cada vez Más conciencia Cada vez Ampliar más Nuestra conciencia Para ser Consciente De Las emociones Las sensaciones Y los pensamientos Para que no pasen Desapercibidos Porque a ver Estos pensamientos Negativos Probablemente Sigan apareciendo En mi mente En mi cabeza El tema Es Que yo No permita Que estos Se alojen En mi mente ¿No? Sería Como decir Bueno a ver Reconozco Que viene Un pensamiento Negativo ¿Qué sé yo? Tengo que hacer algo Tengo que estudiar Para un examen Y entonces Digo No, no voy a poder Este Es mucho Lo que tengo Que estudiar Me va a ir mal ¿No? Supongamos que aparece Ese pensamiento Entonces La cuestión sería Darse cuenta Y no permitir Que esto se aloje En mi cabeza ¿No? Para esto Tengo que tener Algunos recursos Justamente Para No darle atención No poner energía En ese pensamiento ¿No? Entonces sería No pelear Con eso No luchar Pero tampoco Permitir Que esto Se instale Y quede Como alojado En mi mente Porque el tema Es ese El tema es Que muchas veces Cuando estos pensamientos Negativos Aparecen Resulta ser Que Este Nos lleva Mucho tiempo Después Salir De esta De esta Espiral De negatividad Porque es como Que un pensamiento Va enroscando A otro Y se va armando Como una Una cosa De Este De enriedo Y entonces Esto nos consume Mucha energía Consume mucha energía Interna La negatividad Y si tenemos Y si tenemos que estudiar Para un examen Obviamente No vamos a tener La concentración Necesaria Para sentarnos A estudiar Sino que Nos vamos a quedar Enroscados En estas ideas Negativas Y no vamos a hacer Esta conducta Que nos va a permitir Avanzar Y sentirnos bien Con nosotros mismos Bien Bueno El tema Está presentado Vamos a ir Profundizando Cada una De estas cosas Que hablamos Y vamos a dar Después Algunas pautas Como para poder Cambiar Modificar Estos pensamientos Negativos Así que Pueden Si quieren También llamar Tener una charla Al aire Pueden hacerlo Mandando un mensaje Al whatsapp Que está En el facebook De Buenas compañías Si nos están viendo Por el facebook Es 54 9 11 3 1 0 3 6 1 7 1 54 9 11 3 1 0 3 6 1 7 1 Mandan un mensaje Dejan su nombre Su teléfono Y entre Gerardo Y Eloisa Van a combinar El llamado Y entonces Lo sacan al aire Bueno Vamos a hacer Una pausa Voy a ver Si puedo Conectar Entonces Con mi facebook Y enseguida Volvemos ¿Qué? 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 Amén. 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 Bueno, estamos de vuelta. Por suerte ya encontré, estuve conectada con el Facebook, así que estoy viendo algunas personas que están conectadas. Valeria Manso dice que me está viendo Daniela Tevez nos saluda, dice que buen tema ¿Cómo estás Dani? Gracias por acompañarnos y Estela Maris también saluda, dice buenas noches, licenciada, equipo oyentes, cariños bienvenidos y un placer escucharte bueno, gracias Nora Beltrame, también nos manda un corazón y estamos hablando entonces de los pensamientos negativos decíamos que son estas conversaciones que son primero externas y después se internalizan pero que son las que llevamos por la vida nos manejamos con nuestros diálogos interiores este diálogo que es un diálogo continuo que todas las personas tenemos en realidad son como distintas partes de nuestro yo que hablan entre sí ¿no? porque es como una conversación esto ¿no? yo puedo decirme este examen es muy difícil y decirme sí, seguro que me va a ir mal porque este el profesor este es muy exigente sí, yo no voy a poder resolverlo pero es como una conversación ¿no? donde podemos terminar desvalorizándonos podemos exigirnos la exigencia también es un diálogo interno muy complicado la pelea interna estar peleando con nosotros mismos Mora Mora Conti nos está escuchando ¿cómo estás Morita? también es una esto es la pelea interior ¿no? también es un diálogo interno que grabamos la crítica ¿no? esta cosa de criticarnos continuamente o de tenernos lástima porque digamos cuando uno ha tenido un modelo autoritario por lo general graba más la crítica ¿no? un padre que quizás me decía este nunca haces todo mal entonces este grabo eso grabo la crítica esa crítica después me queda internalizada y si tuve un padre una madre sobreprotectora grabo lástima para conmigo ¿no? pobrecita vos no podés yo te lo hago no voy a poder no tengo los recursos no puedo enfrentarlo ¿no? entonces todas estas cuestiones son las que se van grabando en nuestra mente se llaman como circuitos de comunicación porque son como este como un bucle ¿no? como como el redondo y también tenemos circuitos positivos ¿no? como pueden ser ser disciplinados cumplir reglas ¿no? digo bueno mañana me tengo que levantar a las 8 pongo el despertador cuando suena el despertador me levanto este es un circuito positivo es disciplinado o un circuito racional por ejemplo tener una charla adulta y racional este con una pareja con un hijo ir a hacer un trámite buscar una información estos circuitos son positivos también ¿no? acá el tema de lo que hablamos es ver cómo podemos salir un poco de estos diálogos internos negativos que nos van limitando estas conversaciones interiores que todo el tiempo están o alentándonos a desarrollar la potencialidad o limitándonos ¿no? y también les decía que no solamente hay creencias limitantes y potencializadoras también hay preguntas que nos hacemos que pueden ser limitantes o pueden ser potencializadoras algunas preguntas limitantes que nos hacemos internamente pueden ser por ejemplo ¿por qué todo me sale mal? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿cómo pude equivocarme? ¿por qué a mí? además de todo lo que son las quejas todo lo que son las quejas y las preocupaciones más adelante vamos a ver como una como una técnica donde habla de las preocupaciones y de las rumias ¿no? porque las preocupaciones ya sabemos lo que son ¿no? algo que nos está no sé tenemos algún problema y estamos todo el tiempo con ese tema en la cabeza preocupándonos como si preocupándonos podríamos resolver más rápido el problema y en realidad no es así muchas veces cuando podemos soltar el tema encontramos una solución distinta o lo podemos ver desde otro lugar y entonces a veces es más fácil soltarle el tema que estar con todo el tiempo con ese tema en la cabeza a través de una preocupación ¿no? y los otros lo que se llama rumia o lo que son los pensamientos rumiantes tiene que ver con esto rumiantes porque es como hacen las vacas que comen y vuelven la comida a la boca y siguen masticando y después de vuelta la mandan para el estómago bueno los pensamientos rumiantes son esto ¿no? es como que estamos rumiando con un tema y no terminamos de darle vueltas al asunto sin encontrar ninguna salida por supuesto simplemente el objetivo es esta cosa de rumiación o de preocupación en esto de cambiar los pensamientos negativos en este artículo que después vamos a comentar hablaba básicamente de estas dos cosas de las preocupaciones y de los pensamientos rumiantes entonces les decía estas son preguntas limitantes las quejas diálogo negativo preguntarme por qué a mí y las preguntas potencializadoras que son las que tendríamos que hacernos más frecuentes en nuestra cabeza sería por ejemplo ¿qué significa esto para mí? ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿qué aprendizaje me deja? ¿cuáles son mis opciones? esta pregunta que a veces es como que no la tenemos en nuestra cabeza ¿no? de pensar otras opciones distintas a las que hacemos siempre a las que tenemos en cuenta siempre es muy importante porque cuando yo pienso o cuando me puedo preguntar ¿qué otras opciones tengo? es como que la cabeza se abre y empiezo a pensar quizás en cosas que nunca pensé y empiezo a salir de mis respuestas habituales ¿no? porque lo que tienen esto de los pensamientos negativos es que repetimos siempre las mismas respuestas y siempre las mismas conductas y son conductas que no nos llevan a crecer sino que nos estancan más ¿cuáles son mis opciones? entonces ¿qué opciones tengo ante esto que me está pasando? ¿cómo puedo resolverlo? ¿qué tiene esto de positivo? ¿cómo puedo disfrutar del proceso mientras lo hago? estas son algunas preguntas que uno puede hacerse y que van a llevar a respuestas más potencializadoras más positivas lo otro pensar ¿por qué a mí me va a llevar a cada vez meterme más en zonas más oscuras más sin explicación porque hay cosas que uno nunca va a saber por qué sucede lo que sucede el preguntarse el por qué es como bastante limitante ¿no? ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué hoy? ¿por qué no mañana? ¿y por qué no me sale tal cosa? y bueno son preguntas que no me llevan a un lugar de poder desarrollar algo nuevo o desarrollar mi potencial en cambio cuando pregunto ¿para qué? ¿para qué me pasa esto? ¿qué tengo que aprender? ¿qué otras opciones tengo? ¿puedo salir de la rigidez? ¿no? que si yo tengo una expectativa determinada pensar a ver ¿y qué otras opciones tengo? esto que estaba esperando esta expectativa que tenía no se dio ¿no? bueno ¿qué otras opciones tengo? ¿no? y entonces sigo sigo abriendo el campo de posibilidades ¿eh? me vuelvo más flexible y seguramente voy a tener más opciones ¿no? estoy buscando trabajo ¿no? entonces digo bueno voy a mandar dar un currículum acá este decir mando no sé me anoto en esta página y si estoy pensando que me va a salir algo y eso no me sale me frustro me siento fracasado me viene el mundo abajo en lugar de poder pensar bueno puede haber otra cosa mejor sigo insistiendo ¿qué otras opciones tengo? entonces es importante introducir estas estas preguntas nuevas preguntas que quizás nunca me hice pero como para poder ampliar justamente mi repertorio de de conductas Patricia dice Dani no estás en vivo no Dani está los lunes y los miércoles Patricia Gastón Ruano lo está viendo ¿cómo estás Gastón? entonces como les decía van a aparecer en nuestra cabeza la crítica la sobreprotección cuando han habido diferencias entre las comparaciones entre hermanos estas diferencias entre los hermanos ¿no? el bullying también afecta mucho a los niños que sienten este maltrato y muchas veces la mayoría de las veces muchos pacientes adultos hablan por primera vez en terapia del bullying de cómo sus compañeros los burlaban por montones de motivos ¿no? porque no sé era gordo era petizo era alto era flaco tenía anteojos bueno hay millones de motivos por los cuales un niño puede sufrir bullying la mayoría de las veces no lo comunica en la casa este y entonces se va como llenando de todo ese enojo esa bronca esa impotencia de sentir la agresión de otros niños la burla y eso también genera como una negatividad en cuanto a su propia percepción en cuanto a cómo este niño empieza a percibirse empieza a juntar una serie de emociones negativas y empieza a pensar bueno esto ¿no? la vida es muy difícil todos me rechazan no sirvo no valgo ¿no? de hecho muchos chicos que han sufrido bullying hablan de que en algún momento la solución era habían pensado que la solución podía ser directamente desaparecer ¿no? hace poco hubo un caso ¿no? de un niño no de acá del exterior creo este que se mató ¿no? porque sufría bullying en el colegio entonces este tema es serio porque ahora también esto del bullying se ve este aumentado por todo lo que es el bullying en las redes ¿eh? el ciberbullying donde realmente este hay un mucho nivel de agresión más que en 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 las aulas reales ¿no? o se complementa entonces este todo esto va afectando y va formando determinada personalidad con determinadas creencias y determinadas emociones negativas bueno la indiferencia también puede generar este pensamientos negativos no haber recibido el afecto que un niño necesita ni la protección que necesita la muerte temprana de alguno de los padres también puede puede generar estas creencias negativas ¿no? muchas veces un niño pregunta cree que a lo mejor se portó mal y después la madre el padre se enfermó se murió y hasta pueden sentirse como culpables de lo que les pasó ¿no? a su papá a su mamá y bueno ahí es como el terapeuta tiene que ir como rastreando ¿no? como tirando del lito indicado como para ir viendo qué es lo que hay detrás ¿no? de esta desvalorización de esta idea negativa que puede llegar a tener acerca de de sí mismo la violencia en el hogar también decíamos ¿no? genera mucha negatividad y también los modelos desvalorizados ¿no? si uno ve que tiene una madre y un padre desvalorizados que a lo mejor no se no no ponen límites que no les pagan bien que no pueden lograr su autoabastecimiento o que no pueden tener un buen trabajo cuando uno ve estos modelos bueno también esto funciona como algo a imitar inconscientemente y entonces el niño muchas veces tiene estos estos comportamientos estas ideas porque las ha directamente imitado de sus padres y como les decía entonces para cada uno de estos de estos cuadros hay determinadas creencias negativas ¿no? así que les voy a ir como dando algunas de estas creencias y les diría que si si tienen una hojita y una lapicera empiecen como a notar aquellas en las que sienten que ustedes se identifican ¿no? que lo piensan varias veces no no una vez sino que es una creencia que a lo mejor viene seguido a su mente a su cabeza porque son estas las creencias que van a tener que modificar ¿no? estas que vienen de manera automática y que los limitan que no les permiten avanzar por ejemplo en la desvalorización o en la baja autoestima las creencias más habituales son no puedo no sirvo soy inferior no confío en mí esto es muy difícil esto es mucho para mí esto es demasiado estar como ven esto de la desvalorización es ponerse de alguna manera en el rol de víctima ¿no? todo me pasa a mí tengo mala suerte ¿no? todo se me pincha este no merezco no merezco cosas buenas no lo merezco ¿no? no merezco recibirme no merezco tener un trabajo interesante no merezco ganar dinero no merezco una pareja adecuada son todas creencias que afectan a la autoestima ¿no? tienen que ver con una personalidad que tiene como un cuerpo de creencias negativas que lo llevan a desvalorizarse en la depresión como habíamos dicho hay como tres tres tipos de creencias básicas ¿no? la primera es una visión negativa de sí mismo quiere decir que la persona se considera inútil torpe y se subestima constantemente ¿no? no cree en sí mismo ve todo lo negativo no ve nada de lo positivo que hay en uno mismo la segunda parte sería una visión negativa de su presente del momento actual entonces se frustra se centran las derrotas todo es un problema y no puede enfrentar las exigencias de la vida estas personas por lo general viven quejándose ¿no? están en el rol de víctima pero además viven quejándose son grandes consumidores de noticieros de todos los lugares donde den malas noticias bueno ahí están yo en una época tenía una chica que hacía la limpieza que ella venía siempre a darme las noticias era como un noticiero viviente ¿no? entonces venía y me decía vio que no sé mataron a tal o hizo un asalto acá un asalto allá era continuamente me venía a traer malas noticias y hay personas que como que parecería ser como que les gusta ¿no? esto ser portadores de malas noticias entonces todo su presente es desastroso y además la tercera grande de estas negatividades es una visión negativa del futuro el porvenir es negro van a venir cosas peores y hay una desesperanza general por eso la depresión es tan complicada cuando se va agravando hasta a este nivel porque fíjense que no ve una luz ¿no? él está mal su presente está mal y su futuro lo ve negro entonces a veces es como muy difícil entrar ¿no? por algún lado pero bueno vamos a voy a leerles alguna alguna lista de creencias que tienen que ver con el dinero esta cosa que a muchas personas les cuesta ¿no? la abundancia el ser próspero la prosperidad y como les decía seguramente hay muchas creencias que han incorporado acerca del dinero que son limitantes son ideas limitantes son ideas negativas entonces cuando uno tiene muchas ideas negativas en algún área y por lo general va a tener dificultades en ese área lo mismo si tiene muchas ideas negativas acerca del sexo ¿no? si tiene muchos prejuicios sexuales y bueno difícilmente va a poder tener una vida sexual plena porque todos esos prejuicios esas negatividades van a estar condicionando la libertad para sentir placer y para tener una sexualidad plena pero bueno estas son todas creencias con respecto al dinero fíjense si alguna de estas o las han escuchado en su familia porque bueno todas las familias dicen cosas nos transmiten ¿no? nos transmiten estas impresiones ideas de cada uno o las han escuchado o las piensan ustedes mismos por ejemplo el dinero es la causa de todos los males es mejor ser pobre que rico muchos ricos se corrompen para conseguir dinero el dinero me aleja de la espiritualidad muchas veces ha habido una una pelea desde las religiones ¿no? más que nada entre el dinero y la espiritualidad hoy se sabe que el dinero es una energía y que tiene muchísimo que ver con la espiritualidad hay que luchar para hacerse rico los ricos son los que menos trabajan tener dinero es una gran responsabilidad siento que no merezco ser rico es probable que nunca llegue a ser rico hacerme rico no es para alguien como yo ¿sí? esto de hacer ser rico es medio raro este cuestionario no es de acá entonces quizás los términos a veces no son los que usamos habitualmente ¿no? pero podría ser en lugar de hacerme rico ser abundante o tener dinero o ser próspero trabajar para hacerme rico no me deja tiempo para lo realmente importante tener dinero en exceso es un pecado si tengo dinero atraeré a falsos amigos tengo miedo de perder el dinero el dinero no es tan importante el dinero solo trae problemas no puedes tener dinero y al mismo tiempo ser feliz los ricos son infelices no es justo que haga mucho más dinero que mis padres esta creencia es muy común porque como ven estoy leyendo todas creencias negativas acerca del dinero pero que muchas veces uno las ha escuchado o las escucha presto de pensar no puedo tener más dinero que mis padres tiene que ver con un mandato de no superar ¿no? no me superes de me da culpa superar a mis padres ya sea en dinero en educación en este en el lugar social ¿no? cuando en realidad tengo que poder adaptarme a las posibilidades que tengo y permitirme justamente superarme no puedes hacerte rico dedicándote a lo que más te gusta tratar de ganar dinero es una lucha constante se necesita tener dinero para ganar dinero la gente debería tener más dinero del necesario para vivir cómodamente la vida no le da oportunidad a los pobres solo a los ricos soy demasiado joven para ser rico soy demasiado viejo para ser rico no tengo la formación académica necesaria para ser rico no soy tan inteligente para ser rico no me gusta vender o promocionar productos no sé ofrecer mis servicios me da vergüenza cobrar por mis servicios quisiera no tener que ocuparme del dinero y el dinero corrompe bueno vean si tienen alguna de estas de estas creencias negativas limitantes acerca del dinero y compartan también cuáles son las ideas negativas los pensamientos negativos más frecuentes que tienen que vienen a su mente a lo mejor podemos trabajar con eso y está bueno que vayan anotando algunas ideas negativas frecuentes que aparezcan en su cabeza como para ver si pueden redefinirla o si pueden hacer algo distinto con estas creencias que puedan potencializarse en lugar de limitarlos si alguien quiere salir al aire entonces pueden hacerlo mandando un mensaje al whatsapp que está en pantalla 54911 3103 6171 dejan el teléfono y un nombre y los chicos entonces los llaman y sacan el llamado al aire bueno vamos a hacer una pausita y ya volvemos y ya volvemos Gracias por ver el video 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 por ver el video Gracias 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 por ver el video ¿no? No toleran que no toleran No toleran que les vaya mal Entonces, tiene su parte negativa Pero a ver, puedo encontrar un beneficio secundario en esto A lo mejor si tuve un padre A lo mejor si tuve un padre, una madre, que me decían Bueno, a ver, sentate a estudiar O me tomaban la lección, ¿no? Para ver que yo rindiera bien Bueno, puede haber creado en mí una disciplina del estudio O puede haber creado en mí una responsabilidad Que puedo aplicar no solamente en el estudio Sino en otras áreas Entonces, está bueno poder buscar ¿Qué fue lo positivo de eso que me hicieron O que me dijeron cuando era niño? ¿Qué fue lo positivo? ¿Cuál es el beneficio secundario? Y por supuesto, tengo que poder empezar a cambiar esta creencia Puedo hacerlo Para cambiar esta creencia, puedo Cuestionar lógicamente esa creencia ¿No? ¿Qué sé yo? Si este hermano me decía Sos tonta o qué sé yo Sos burra, por ejemplo Bueno, yo puedo decir A ver, pero en qué Hoy en día, ¿en qué se basaría para decirme esto? ¿Quién es esta persona para decirme tal cosa? Entonces, le estoy haciendo como una refutación Desde la lógica También podría hacer un listado de ventajas y desventajas De esta idea De sostener esta idea Y entonces decido yo Si creo en esto O la redefino, la cambio Redefinir la creencia sería Otro de los caminos ¿No? Poder ver el recurso sería poder ver Justamente este beneficio secundario Uso de autoafirmaciones Las afirmaciones Las afirmaciones son muy positivas Para cambiar las creencias Lo que pasa es que A ver, si yo creo que no sirvo para nada ¿No? O que Este No sirvo para estudiar No sirvo para estudiar Por ejemplo ¿No? No me tengo que ir al otro lado No me tengo que ir al otro extremo Para hacer una afirmación No tengo que decir Bueno, puedo hacer todo lo que quiero Puedo hacer todo Puedo estudiar cualquier cosa No Tengo que encontrar algo Que sea lógico Que me lo crea Porque si me pongo una afirmación Demasiado ideal No me la voy a creer Entonces yo puedo decir Puedo estudiar aquello que me interesa Tengo capacidad para estudiar Aquello que me interesa Entonces No es que puedo estudiar cualquier cosa Puedo estudiar todo Soy una genia Que sería Me voy al otro extremo Sino que Sería encontrar algo positivo Que sea posible Si digo, por ejemplo Bueno, no sé Quería ser bailarina clásica Y bueno Como no Mi mamá no me mandó nunca a estudiar Bueno, entonces Nunca voy a poder bailar Sí, bueno, puedo Puedo ir a aprender baile clásico U otro tipo de baile No voy a estar en el Teatro Colón Ni en una Quizás en un Teatro Pero puedo bailar Entonces sería No ir al otro extremo Pero empezar a darme permisos Porque en realidad Uno puede permitirse hacer todo lo que se le antoje Siempre que esté dentro de las posibilidades ¿No? Yo no puedo decir hoy Bueno, voy a escalar en la Concagua ¿Qué sé yo? Porque nunca lo hice No lo voy a hacer ahora ¿No? Pero capaz si tengo 20 años 25 años Digo, bueno, a ver Voy a probar Me gustaría Bueno, voy a ver hasta dónde llego Voy a intentar En realidad uno puede Hacer muchas más cosas De las que cree que puede hacer ¿No? No tiene un techo como para decir No, esto no Esto no Esto no puedo Entonces las afirmaciones son positivas ¿No? Bueno, tengo un llamadito A ver ¿Quién se está comunicando? Buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Anita Anita Bueno, gracias por llamarnos, Anita ¿Desde dónde nos llamás? De Mendoza Mendoza Qué linda ciudad Justo estaba hablando de la Concagua, ¿viste? Sí ¿Y qué edad tenés? Tengo 42 años Bueno, bien ¿Y qué pensaste de esto De tus pensamientos negativos? Mira, yo tengo depresión recurrente Y estaba escuchando y anoté Anoté varias cositas Y bueno, la depresión Que es la visión negativa de uno mismo Todo el panorama de uno es negativo Hace un año casi Que bueno, tuve un intento de suicidio Estoy en tratamiento Por la depresión que tengo Pero así mismo O sea, tengo recaídas Y me cuesta mucho Eso El ver La vida de otra manera Del tener ganas De Estoy en terapia Y siempre mi terapeuta me dice Tienes que hacer algo que te guste Y es como que no encuentro nada Antes hacía teatro Circo Y no lo disfruto También empecé También empecé En gimnasio Para la depresión Y también Este tipo de autos Autosagravación Que vos decías También de Malas Relaciones Y recordaba Cuando era Tica Mi papá Siempre le engañó A mi mamá Y esto de Mi mamá Siempre hablarnos mal De mi papá Y de las historias Que tenía Con las otras mujeres Y de que Los hombres eran malos Y a mí me quedó Ese clip Incorporado De que Los hombres son malos De que Los hombres engañan De que Como que No te puede encontrar Un compañero Siempre te engañan Sí Sí Esto es lo que yo decía Que a veces Uno Necesita Confirmar Esas creencias ¿No? Entonces De manera inconsciente Elegís hombres Que Terminan Engañándote Como para Confirmar Esa creencia Sí Bien Cuando vos decís Te hago una pregunta Cuando vos decís Depresión recurrente ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo empezó tu depresión? Y Yo hace muchos años Que tengo depresión Pero se agudizó Hace Tres años La depresión Recurrente Es como que Tiene picos De repente Estoy bien Estabilizada Y me voy Para abajo Con todo Nuevamente Me estabilizan Y vuelvo a caer O sea que Nunca estuviste Como Este En un estado Sin depresión La mayoría Del tiempo De tu vida Estuviste con depresión Exactamente Es una Una lucha Y de chica Y de chica Tenías como una personalidad Así media depresiva También Sí Bien Y quién ¿Y quién era depresivo En tu casa? Eso te va Eso te va A decir Justamente Mi mamá Y mi mamá O sea La imagen que yo tengo De mi mamá Es verla Tirada en la cama Mi mamá No nos atendía Mi papá Que estaba en la de él Entonces Bueno Mi hermana mayor Hacía lo que podía Cuando volvía De la escuela Entonces Yo siempre tengo Ese recuerdo De pedirle comida Por ejemplo A mi mamá Y que mi mamá Me mirara Y no me registraba Claro Estaba Metida en su propio drama Tu mamá Claro ¿También Viene de una madre Depresiva Ella? No Pero sí tiene Tíos depresivos Y tíos que se han suicidado También Claro Y seguramente Debe haber más De un secreto Y entonces Cuando uno Tiene que guardar Un secreto Tiene mucha energía Puesto ahí Y Sí La depresión Básicamente Esconde Mucho enojo ¿Ah? Algún enojo Algún dolor Que no se puede expresar Y entonces Ese enojo Ese dolor Como que se vuelca Contra uno mismo ¿No? Y entonces Aparece la depresión Ahora Una depresión No puede durar Tantos años Hay algo Que no está funcionando En cómo Te están tratando O No se está yendo Al punto Donde hay que ir Digamos ¿Hiciste algún trabajo De sanación Con De los vínculos Con tu mamá Con tu papá Por ejemplo Y una desidentificación Y una desidentificación De esta madre Que tenés Este modelo De verla siempre Tirada en la cama No Nunca Bueno Esto es algo Que es necesario En tu caso Porque vos Fíjate que vos Tenés muy claro Que Tu mamá El modelo De tu mamá De alguna manera Sin darte cuenta Lo copiaste Sí Y entonces Aparece algo En el inconsciente Que es Tengo que ser Igual a mi mamá Para ser leal A ella Sí No es algo Que vos Lo decretes Conscientemente Pero De alguna manera Para quizás Este Ser leal A tu mamá Para Hacerle Pagar a tu papá Las cosas que hizo Te mantenés Como En el mismo Modelo de ella ¿Vive tu mamá? Sí 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 Vive mi mamá ¿Y cómo está Hoy en día? Sí Mira O sea Con Mal de Alzheimer Tiene Tiene mi mamá Ahora Prefirió olvidar Antes que hablar Sí Sí Bueno Y vos Yo Sabía que había Una respuesta ¿Querés terminar Como en ella? No Es lo que Pienso siempre Claro Tenés que hacer Algún cambio Anita Este Pero tenés que Trabajar con esto De Soltar ese modelo Sí ¿Qué dice tu mamá? Bueno Ahora no sé Si Qué lucidez tiene ¿No? Pero ¿Qué decía ella De su depresión? ¿En algún momento Te dijo No repitas Lo mismo que yo? No te dijo nada No Porque Tanto mi mamá Como mi papá Eran de un poco diálogo O sea No No existía mucho diálogo Con nosotros No Bueno Yo creo que tenés que hacer Tenés que hacer Un trabajo Con tu mamá Y un trabajo Con tu papá Porque también Tu papá Vos lo pudiste ver Pero a través De los ojos De tu mamá Sí No No tuviste Una mirada Propia Entonces Tenés que poder ver A tu mamá Y a tu papá Como seres humanos Falibles Digamos Pero que no Uno es el bueno Y otro es el malo Ambos Tienen luces Y sombras Ambos Tienen Cualidades Y defectos Cosas buenas Y cosas malas Y ya estás en edad De hacerlo Porque ya sos adulta Sí Bueno Hace mucho Que escuchás El programa Anita Sí Desde el 2013 Creo Y nunca hiciste Terapia Con nadie Del equipo No No Me encantaría Y bueno Yo te diría Conectate Conmigo Con cualquiera Del equipo Que sientas Este Como algo De afinidad Si todos nosotros Hacemos terapias online Viste Pero estás como Me parece Perdiendo tiempo Porque no le están Apuntando al lugar Donde hay que apuntarle Porque Está bien No El psicólogo Bueno Sí Andá Hacer algo Que te gusta Pero si vos Te falta la energía Para conectarte Con vos Y con tus intereses Y Vas a hacerlo Un tiempo Y después Vas a dejar Porque no encontrás Disfruten eso Claro No Y además Tenés que trabajar Con tu niña interna ¿No? Tenés que sacarla De ese hogar Depresivo Tenés que hacer algo Por ella Noemí ¿Cómo hago para Me encantaría Hacer terapia Con vos? ¿Cómo hago para O sea Para Bueno Para Tener mi contacto Un contacto? Podés Podés Mandarme Un mensaje A mi Facebook Que es Lick.noemidevito O podés Mandarme Al Whatsapp Un mensaje Que es el 115038 8795 Y entonces Contactás conmigo Y vemos Y hacemos Un trabajo Que Este No puede durar Tanto tiempo Porque por lo que me decís Hace años Que estás En tratamiento Sí Hace un montón Y psicológico Hace 20 años Bueno No Proba otra cosa Entonces Llamame Si querés Este O llamalo Dani Pero Hace algo Distinto Hay que ir Acá A trabajar Donde hay que Trabajar Al principio Este Es trabajo Duro Pero después Hay que meterse A veces Viste En el fango Como para Para salir Fortalecido Y renovado Y Poder pararte Vos Sobre tus Tus propios pies Y que tu vida Este Siga el rumbo Que vos querés Que siga Sí ¿Eh? Sí Necesito Un proceso De sanación Que lo vengo Buscando Hace mucho tiempo Bueno Porque no aguanto La vida Literalmente Entonces Necesito Y la vida Es un regalo Muy preciado Entonces Entonces Tenés que hacer Algo Para saborearla Esta vida Para poder Vivirla Plenamente Por algo Llegaste acá Estos padres Que te tocaron Fueron No sé yo El medio Para traerte Pero Y ahora Tenés que Hacerte cargo Vos Sí Bueno Si querés Llamame O contactate Con alguien Pero Manos a la obra Para estar mejor Bueno Dale Te mando un beso Y muchas gracias Por llamarte Un abrazo Muchísimas gracias Bueno Chau chau Bueno Sí Acá pusieron Este Los chicos Para comunicarse Conmigo Pueden hacerlo En mi facebook Lick.noemidevito Ahí están Todos mis programas Grabados Pero pueden dejarme Un mensaje ahí Y si no En el whatsapp 11 50 38 87 95 Me dejan ahí Un mensajito Y bueno Combinamos Bueno Vamos a hacer Una última pausita Y seguimos entonces A ver qué hacemos Con todas estas ideas negativas Que pudieron encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ejercicio, algo que vi hoy que me gustó, como algo nuevo. Ah, quería saludar a algunas personas que no saludé. Adriana López, saluda me saluda a los oyentes también, cariños para todos gracias Adriana. Cristina Braida lo está viendo, saluda ¿cómo estás Cristina? Y Tomás dice saludos y cariños para vos, Noé, y los oyentes. Bueno, muchas gracias Tomás bueno, fíjense, les voy a ir leyendo algunas cosas que remarqué que me parecieron interesantes. Dice así, los pensamientos recuerdos y sensaciones son eventos transitorios y unos van dando paso a otros. Llegan están un tiempo y se van de nuestra atención. Acá está describiendo qué es lo que pasa, por ejemplo, con los pensamientos ¿no? Pensamientos, recuerdos es como un continuo donde si la mente es, qué sé yo, una hoja en blanco aparecen pensamientos, recuerdos y van unos dando paso a otros si la persona no vuelve sobre estos eventos sobre todo sobre los negativos sino que se centra en realizar acciones valiosas estos eventos no controlarán la conducta de la persona en este caso quiere decir que la persona controla su mente porque ¿cuál es el tema acá? Los pensamientos negativos vienen a mi mente y si toman y si dejo que se instalen ahí que aniden en mi mente esos pensamientos negativos van a manejarme van a manejar mi conducta si yo quería sentarme a estudiar y no voy a poder sentarme a estudiar porque voy a estar enroscada en estos pensamientos negativos quiere decir que estos pensamientos negativos tomaron el control de mi atención pero fíjense lo que dice acá si esta persona no vuelve a estos pensamientos si los deja que vayan siguiendo su curso y se centra en hacer acciones que le sirven estos eventos no van a poder controlar la conducta de la persona quiere decir que la persona puede controlar su mente el pensamiento negativo repetitivo que como les decía este autor le pone preocupación o rumia tengo otro llamado a ver quien nos está llamando hola si noemi si como estas como estudiante muy bien yo soy franco 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 cuarenta y cuatro años estoy ya recorriendo mis cuarenta y cinco digamos bueno cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cumplido exactamente perfecto y de donde nos llamas de la provincia de Mendoza vivo en el sur San Rafael otro mendocino bueno perfecto bueno como te llega este tema bien ahí me llamó mucho la atención el tema de las creencias si bien yo estoy haciendo terapia lo cual me he liberado de muchísimas cosas yo empecé a escuchar a Daniel Martínez hace muchos años atrás que gracias a él y yo siempre le agradezco me ayudó muchísimo antes que me diera los ataques de pánico que tuve y bueno cuando me dio el ataque de pánico realmente me di cuenta de lo inseguro que era una persona que tenía que estar todo bajo control y que no podía salir nada fuera de control entonces llegó ese ese momento en donde tuve que entregar todo digamos mi modo de pensar y hoy día digo enhorabuena que haya llegado ese ataque de pánico porque gracias a eso hoy si bien tengo un par de cositas pero gracias a eso hoy soy otra persona que bueno ese ese momento cuando el paciente dice gracias a este síntoma pude trabajar otro montón de cosas o me di cuenta de un montón de cosas es como que uno le encuentra el sentido al síntoma ¿no? sí pero en aquel momento para mí fue lo peor de lo peor o sea fue algo tenías que mover algunas estructuras seguramente sí 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 por suerte bueno ahora agradezco infinitamente que me haya sucedido está buenísimo ser agradecido sí sí gracias a eso me di cuenta de que la forma de pensar que tenía antes del pánico era totalmente desastrosa o sea me iba a llevar cada vez peor o sea muy hermético muy con ideas que daban que ver con la realidad o sea pensamiento una mezcla de pensamientos negativos pero uno atrás de otro claro bueno buenísimo que pudiste modificar algo de eso sí 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 yo me siento bien pero siento siento como un como que estoy trabado en la parte económica parte económica sí si bien hay un montón de proyectos que tenía en mente y todavía no los he ejecutado soy de procrastinar mucho eso sí quizás eso también me consume mucha energía y no me deja o sea de procrastinar mucho y aparte de tener mucho es natural mío de estar rumiando pensamientos y decir bueno si el viento viene por acá si los tiempos son estos si me conviene hacer aquello si debo hacer lo otro pero no tengo que hacer esto y a la final no hago ni una cosa ni la otra entonces como claro es esto que yo decía el pensamiento te consume tanta energía que no actúas exacto exactamente entonces me preocupa porque digo ya tengo 44 años este en aquel momento cuando estaba en la facultad pensaba que al recibirme listo ya iba a tener mi resolución no solamente de lo que a mí me gusta hacer sino también de lo económico y resulta que me di cuenta que no es así porque hay algo que está en mi mente que me está o no me estoy dando cuenta o te está frenando exactamente exactamente y tus preocupaciones o tus rumiaciones en torno a qué temas giran y en estos tiempos hay dos temas principales el primero es este tema económico de la prosperidad económica donde me he dado cuenta que por más estudio que tú tengas la economía es independiente o sea una persona que tenga estudio o no puede evolucionar económicamente sin la necesidad de tener un estudio así o así eso fue lo que me di cuenta cuando me recibí sí, sí tenía su diploma pero después tenés que vender lo que hacer ¿no? exactamente entonces ahí dije bueno ahora me recibí supuestamente lo que pensaba que iba a ocurrir no pasó entonces ahora ¿qué hacés? ¿de qué te recibiste? yo soy ingeniero civil y no, sí una carrera bastante y tiene un abanico grande digamos uno puede desarrollarse si bien estoy dando clases en la secundaria tengo dos o tres materias que doy clases pero no me es suficiente o sea está bien está bien económicamente estás para más para más que dar clases ¿no? siendo ingeniero claro, exacto que eso es lo que me hacía también un colega me dice vos estás para mucho más o sea no solamente para dar clases claro y bueno yo desarrollé una marca personal he hecho un par de propagandas y demás pero no, no, no se ve que no le pongo la onda que hay que poner o algo algo estoy haciendo y tu familia digamos que ¿cómo se manejó con el tema económico? ¿qué hacían? y mi papá era empleado del estado ahora jubilado y mi mamá era ama de casa este en aquella época tuvieron cuando yo era adolescente y niño ellos estaban económicamente no muy bien que digamos tampoco tampoco mal mal pero no era tampoco un estado económico de decir wow estoy súper claro este tuvieron siempre ciertas necesidades y bueno de ahí viene la costumbre de mi papá de ahorrar bastante y bueno y ahora que es jubilado está bastante mejor muy bien está económicamente él está bien pero yo lo noto a él que se preocupa por mi estado como yo vivo con ellos entonces están todos los días viendo y monitoreando si me está yendo bien o me está yendo mal y yo por ahí no puedo ocultar no puedo ocultar la verdad viste que hace un rato leí unas creencias con respecto al dinero no sé si te sentís identificado con alguna porque parecería ser como que bueno primero no tenés un modelo digamos tu papá empleado del estado es como que bueno era ir trabajar y cobrar un sueldo digamos tampoco es que tuve un modelo de emprendedor ¿no es cierto? claro exactamente por un lado eso pero parecería que hay como algo de no merecimiento en vos sí puede ser sí 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 exacto y tenía tenía muy en aquel momento tenía muy baja autoestima antes del pánico claro bueno ahora me mejoraba mucho no pero bastante bien bastante mejor sí sí en aquella época bueno demoré muchísimos años en recibirme de ingeniero porque justamente el problema de tener era mi falta de fe mis propias herramientas desde que entregué a la facultad desde que entregué a la facultad yo ya estaba entregado o sea ya ya iba mal porque ya mi autoimagen la imagen que tenía a mí mismo era un tipo que no sabía un pomo que no no era buen estudiante claro que comparaba con otros que eran pero está bien los otros tenían sus tiempos y demás y me vivía comparando no le llevo ni a la salón ni a fulano de tal la verdad que no entiendo o sea no comprendo lo que sé lo que sé no lo sé lo que pasa es que cuando uno tiene baja autoestima eso te bloquea en un montón de cosas ¿no? porque no crees en vos claro y ahí ya venía mal de entrada o sea demasiado bien te estás planteando empezar a hacer algo buscar trabajo en lo tuyo más allá de la docencia esto que hablaste con un compañero te estás planteando hacer algo para crecer sí he estado justamente en estas últimas dos semanas he estado pensando y pensando porque ahora en julio el sistema educativo que tenemos acá en la provincia como yo soy docente suplente toman los titulares así que esas dos materias que yo estoy dando ya no las voy a poder dar más en el segundo cuatrimetre porque las pierdo las tomaron los titulares digamos entonces ahí donde se me ha venido el replanteo bueno ya estamos libres de las materias y demás entonces ahora estamos en condiciones de tomar una decisión trascendental y no sé charlar con algún colega que esté trabajando en otro lado ver la posibilidad si me tengo que ir del lugar de acá de San Rafael y bueno tendré que irme y eso es lo que estaba lo que estaba pensando pero siento como que hay un bloqueo ahí o como que no ese es un primera una primera cosa conectarte con los colegas hace que ellos sepan que querés ejercer tu profesión es conectarte con el mundo donde querés entrar pero también hay que hacer algo para salir de tanto pensamiento y encaminarte a las acciones que te hagan sentir bien que te hagan encontrar realmente un trabajo donde vos puedas hacer lo que sabés y además tener una retribución económica si claro y estás haciendo terapia actualmente para ver esos bloqueos si 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 estoy viendo un psicólogo el mismo psicólogo que hace nueve años o diez ya este que me trató por el tema del ataque de pánico que lo saqué en un año un año lo saqué el psicólogo me dijo por por cuál trabajar con pnl este psicólogo programación neurolingüística bueno la pnl es muy buena para para esto de los negocios y de los emprendimientos y hoy en día viste que también hay muchos cursitos dos vía qué sé yo internet que justamente te enseñan a venderte a emprender ¿no? a lo mejor estaría bueno hacer algo de eso pero básicamente mirá ahora voy a hablar justamente de algo que tengo acá que es hay como dos tendencias de las personas ¿no? o encaminarse hacia lo que les da bienestar o quedarse bloqueados claro en tu caso por ejemplo pensando ¿no? con las preocupaciones analizando una cosa la otra entonces a lo mejor tengas que empezar a a ver durante el día o antes de hacer algo preguntarte esto ¿me sirve para crecer o me mantiene estancado? perfecto ¿no? y entonces a ver si podés empezar a mover un poco en la acción la acción implica movimiento ¿no? qué sé yo este entonces que vos digas bueno a ver ¿qué tengo ganas de hacer? no sé ¿voy a quedarme mirar televisión o voy a mirar algo o voy a salir a entregar este CV o a o a tomar un café con un colega por ejemplo qué es lo que te va a sumar a vos como para progresar en lo tuyo tu objetivo en este momento tiene que ser progresar económicamente pero para eso tienes que creer que lo mereces y ponerte fichas a vos mismo claro bueno una de las cosas que me sentí me sentí identificado cuando hablaba del tema de del de las negativas los pensamientos negativos uno de los que me sentí muy identificado fue el tema este de por ejemplo el cobrar los honorarios y demás en su momento cuando me recibí me costaba muchísimo cobrar porque claro sentí internamente que no merecía un centavo después me di cuenta después de como he estado charlando con otros colegas y estoy en un grupo donde hay un montón de colega de toda la provincia y demás este ahora estoy estoy ya digamos explayándome en el tema de los honorarios y demás y ya y entonces por dentro me digo a ver lo justo es cobrar lo que deba hacer por una razón también de ética y de moral o sea pero también también para valorar tus años de trabajo de estudio claro exactamente entonces este al principio cuando yo me recibí tenía un poquito algún organismo que regula los honorarios en tu caso lamentablemente los honorarios de los ingenieros están desregulados hace mucho tiempo que antes se regulaban había un honorario mínimo y a partir de ese se cobraba mayor pero nunca por debajo de un pecho entonces lo charlarás con tus colegas eso sí sí seguramente estamos justamente ahora el mes que viene creo que hay una reunión allá en Mendoza Capital sobre el tema justamente el tema honorario empezá a meterte en eso y empezá a valorar tu tiempo tu estudio y empezá a ponerte fichas a vos sí lo que estaba pensando en estas dos semanas era eso de decir bueno a ver esas ideas que tengo a nivel de vida no pensar tanto y empezar a tirar así líneas como me parece que tenés que darte cuenta cuando estás con esto y cortar vos mismo decirte bueno basta ahora cambio la energía me voy a dar una vuelta me voy a caminar me voy a dar un baño pongo música hago algo para cortar el pensamiento sí suelo salir mucho también sí suelo salir a pasear un poco para justamente sí pero tenés que llevar a la práctica no solamente pensar claro es que el pensar es lo mío es como me decía el psicólogo ese pensar es lo tuyo no está mal pensar no está mal pensar si es un pensar productivo y si vos no lo ejecutás pero si te quedas solo en el pensamiento no te sirve claro eso es lo que me decía el psicólogo es decir pensar no está mal es tu naturaleza de estar rumiando pensamientos ahora el tema es qué tipo de pensamientos son los que rumiás o sea empezar a darte maneja con cosas positivas o cosas que te sumen y no cosas que te restan porque te consumen energía es eso lo que te decía hace un rato sí sí bueno franco muchas gracias por llamarnos espero que puedas avanzar en lo tuyo bueno muchísimas gracias la verdad que es muy bueno el programa hacía mucho que no lo he escuchado bueno te mando un piso hasta luego bueno gracias igualmente hasta luego bueno quería terminar con esta esta idea que estábamos hablando cuando estos pensamientos negativos repetitivos se vuelven le damos mucha importancia a la persona no puede hacer algo productivo valioso es como que estos pensamientos comienzan a controlar la conducta de la persona en este caso entonces la mente empieza a controlar la conducta y hay como se forma como una automatización ¿no? ante un evento negativo se aloja en la cabeza en la mente y esto se convierte como en un circuito habitual es esto que decía franco ¿no? me quedo rumiando pensando dando vuelta este y no y no actúo y este circuito genera cada vez más malestar lo que les decía es que les decía recién a franco es esto que todas las personas realizamos acciones diariamente que van en dos direcciones acá lo hacen en una en un gráfico entonces digamos este uno puede actuar en dos direcciones con cada una de las acciones de todos los días puede ser que esta acción me acerque a lo que es importante para mí y me enriquezca esto me va a hacer sentir orgulloso de mí y voy a estar contento o puedo ir para hacer algo que me aleja de lo importante y que no funciona que me mantiene atascado sin avanzar como podría ser esto de estar rumiando y pensando continuamente todos hacemos estas acciones en estas dos direcciones el tema es que algunas personas hacen más hacia lo positivo y otras hacen más hacia lo negativo acá la cuestión sería tomar conciencia de las cosas que haces en el día a día que te llevan en una dirección y en otra de manera tal que puedas incorporar cada vez más acciones que te lleven a lo que es importante para tu vida y enriquezcan tu vida y que cada vez hagas menos cosas que te alejan de lo importante y te mantienen atascado y te producen malestar entonces es esto que yo le decía a Franco continuamente uno toma decisiones uno puede decir no sé me voy a sentar a mirar televisión o voy a caminar qué sé yo voy a buscar trabajo voy a mandar currículum o voy a quedarme pensando en este tema que tengo en la cabeza me voy a preocupar por algo entonces la cuestión sería antes de tomar esas decisiones pensar ¿no? esto que voy a hacer suma a mi vida me va a producir placer me acerca a lo que es importante para mi vida o me mantiene en un lugar de atascamiento y me hace sentir mal esto sería como empezar a tener más conciencia de las conductas porque en esto del pensamiento negativo repetitivo lo que hay que hacer justamente es salir del pensamiento poder cortarlo de alguna manera a veces simplemente con esto de decir bueno basta corto este pensamiento y cambio mi energía me voy a caminar me voy al aire libre me doy una ducha llamo un amigo hago hago cosas tengo que tener un botiquín de recursos que yo utilice para cuando quiero cortar toda esta rumiación todo este este pensamiento que se enrieda y que cada vez me hace sentir peor bien a ver si tengo algo acá que no leí bueno Aida lo está viendo dice lo estoy escuchando por la radio agradece un beso Aida Daniela dice a mí me pasaba algo parecido me costaba cobrarle a mis amigos o conocidos por mi trabajo bueno esto tiene que ver con el merecimiento uno tiene que poder valorar su tiempo lo que brinda los servicios y bueno habrá como en todo como en todas las profesiones habrá una escala de distintos valores pero acá la cuestión es no sentir que desmerezco mi trabajo tiene que ver con el merecimiento esto merezco por lo que sé por lo que brindo por lo que ofrezco tal remuneración sí tiene mucho que ver con el merecimiento y hay que trabajar mucho con afirmaciones de merecimiento y hay que revisar cuáles son las creencias que me llevaron a esto de que no lo merezco en realidad la falta de merecimiento es como una falta de autoestima es un tema de autoestima baja de no valorarme lo suficiente como para cobrar lo que me parece justo por los servicios que presto sería eso bueno estamos ya cerrando el programa espero que que les haya servido alguno de los de estas técnicas de estos consejos que damos pero bueno este ya les digo los pensamientos quizás van a venir a su cabeza el tema es que no los dejen alojar demasiado tiempo allí que dejen que estos pensamientos se vayan sucediendo uno atrás del otro muchas veces para trabajar en esto una herramienta que sirve mucho es la meditación porque es como que en ese momento dejo de centrarme en lo que pienso y me conecto más con con el cuerpo con las emociones entonces es una buena manera de no darle tanta importancia a lo que aparece en mi mente pero bueno hay que estar atento y hay que poder observarse este justamente para empezar a controlar ¿no? que uno sea el que controla estos pensamientos negativos que uno pueda controlar su mente y no que la mente lo controle a uno bueno espero que nos veamos pronto con algún otro tema les deseo que tengan una buena noche un buen descanso y les doy las gracias por haberme acompañado esta noche nos vemos prontito que hay que seguir adelante a volver a remangarse y a tirar como se puede nadie me enseñó el camino entre tanto de satino he acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvo En el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más civil Obligado se hace fuerte Eh Prefiero caer luciando siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no sepa Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo No me salen Las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y le haga un guiño A este presente que no avanza Prefiero caer luchar Prefiero caer luchando Siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no sepa Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero decidir Prefiero despertar Con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Aunque no sepan Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy